Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de Shaman King Fumbari Chronicles Sinceramente, no tenía intención de hacer ningún videíto actualmente de Shaman King Sin embargo, oye, me he pasado el juego, he llegado ya al nivel máximo Nivel máximo que sinceramente no sabía que existía Y es que parece ser que una vez que llegas al nivel 80 de tu cuenta Los personajes, y en sí, también tu cuenta, no va a poder subir más de nivel Y con esto de los personajes me refiero a que también, en este juego, por si no lo sabíais El nivel de tus personajes estaba limitado al nivel de tu propia cuenta Es decir, si tú eras nivel 38, pues tus personajes iban a poder llegar como máximo a dicho nivel A nivel 38 Pues ahora que he llegado al nivel 80, mis personajes también han alcanzado su última etapa Yo pensaba que esto iba a ser totalmente, pues bueno, infinito En muchos juegos es así, bueno, yo creo que en muchos juegos es así o en algunos juegos es así Pero realmente, en dichos juegos quizá no he jugado tanto como para saber que también había un nivel límite Así que sin más, como curiosidad quería comentaroslo, quería traeros un vídeo Y ya de paso, como acabo de subir a nivel 80 y he conseguido un montonazo de gemas Simplemente por llegar a este nivel Porque, para quien no lo sepa, pues bueno, al llegar al nivel 80 He podido subir a toda mi box, o por lo menos, en este caso, a toda mi box Que sea de 3 estrellas para arriba, también a nivel 80 Y parece ser que hay un logro relacionado con subir a cualquiera de tus personajes a nivel 80 Es decir, por cada uno de estos personajes que he subido al nivel máximo He conseguido un logrito y eso significa que me han dado unas cuantas gemitas por ello Y teniendo en cuenta que he conseguido bastantes Pues vamos a tirarle el último multi que vamos a poder tirarle seguramente al banner de Jao Ya sabéis que actualmente hay un nuevo banner de Jao Con la transformación esta, o la Oversoul esta, que nunca me acuerdo como se llama, la verdad Al igual que el Viaco de yo, siempre me acuerdo como se llama, obviamente Porque, bueno, es de mis formas favoritas Pues nunca me acuerdo de esta forma de Jao Que alguien, si alguien se acuerda, por favor, que me lo deje en los comentarios Así que le estaremos tirando un multi Como habéis visto por aquí, ya he tirado un total de 12 multis Y no me ha salido absolutamente nada Bueno, miento, absolutamente nada no ¿Qué es lo que nos ha salido? Pues, obviamente, nos han salido memorias Si no recuerdo mal, un total de 4 Ya la estáis viendo por aquí Estamos viendo la memoria del banner de Jao Que ya está subida a Limit Drake 2 Y es que ya le he dado 2 de comer Realmente esto no sé si es lo más adecuado No sé si es lo más indicado Pero como en este juego, por lo menos en esta versión japonesa No estoy buscando eficiencia, ni muchísimo menos Simplemente estoy buscando coleccionar y ya está Pues bueno, le voy haciendo Limit Drake a las cartas que me gustan Y punto Pero como estáis viendo por ahí Pues bueno, nivel 60 con el primer Limit Drake Como estaréis viendo por aquí A nivel 2 de 5 Luego los siguientes son bastante pesados Igualmente los puedes Puedes ayudarte a subirlo con otras cartas doradas que tengas por ahí Que no utilices Cartas incluso 2 estrellas O cartas de una estrella Poco a poco podéis ir haciéndole el Limit Drake a las cartitas Pero sí, parece ser que solo me han salido 3 No han sido 4 finalmente Pero bueno, en general Que me han salido un montón de memorias Me han salido un montón de... ¿Se llamaban memorias? En este juego creo que no se llamaban memorias Pero bueno, sin más Que me han salido un montón Y aparte, pues bueno, también han metido este modo de juego El cual también me está permitiendo conseguir algunos logritos Con lo cual, a lo mejor, no es el último multi que le tiro O sí, porque me va a salir justo ahora Sería un bonito detalle Pero bueno, este nuevo modo de juego En el cual parece ser que hay que intentar Pues bueno, llegar al nivel más alto de la torre Y no tengo de todo claro cómo funciona Ya sabéis, jueguito japonés Tampoco me estoy dedicando mucho en lo que es traducir Sin más, simplemente juego y punto Y de hecho, por norma general No os voy a mentir juego en auto Los eventos que no me puedo pasar en auto Pues cortamos y los dejamos Y ya más adelante quizá podremos hacerlo Pero como estaréis viendo por aquí Pues bueno, un evento la más de sencillo de momento Obviamente imagino que conforme vayamos escalando en esa pirámide El evento será mucho, pero que muchísimo más complicado Pero también es cierto que no he podido escalar mucho en el evento En el sentido de que, no sé, me da la sensación como que te paran a mitad Como que no puedes avanzar pasado X punto A lo mejor tienes un límite de tracks diarios o algo por el estilo Pero de nuevo, como no lo he traducido Como no me he puesto a traducir lo que vendría a ser las noticias ni nada Pues no tengo del todo claro que funcione de esa manera Pero bueno, ahí estamos siguiendo dándole caña Y con bastantes ganas de que este juego llegue a Global Que me lo seguís preguntando Oye, ¿qué hace sin? ¿Cuándo llega el Fumbari Chronicles a Global? Oye, ¿qué hace sin? ¿Cuándo llega el One Piece? Tresurcru... Tresurcru... no ¿Cuándo llega el otro a el... No me va a salir Oh, el... No me sale El Tresurcru... no El otro Fighting Path a Global Pues gente, no lo sé ¿Qué queréis que os diga? No lo puedo saber No tengo ni idea de cuándo llegan estos juegos Esperemos que pronto Pero de momento no se sabe Como veis, ya me han bloqueado la stage Ya no puedo hacer absolutamente nada Directamente me han dado para aquí Así que, sin más Seguramente hayamos completado algún logrito ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser correcto? Parece ser que hemos completado algún logrito Relacionado con el modo de juego Así que sin más Pasamos Y ahora sí que sí No podemos retrasarlo más Vamos directamente a tirar el multi a Jao Por favor Dios de los chamanes Rey de los chamanes Haz que me aparezca Por favor, te lo pido Por favor, te lo pido Jao, pues obviamente Uno de los personajes más importantes De toda la serie Toda la trama, pues gira también alrededor de él ¿Y qué queréis que os diga? Me salió el otro Que me gusta más He de reconocer que me gusta más Pero este también estaría bastante bien tenerlo, ¿no? El juego que apenas tiene ¿Cuánto tiempo? Doradito Uff No sé yo, eh Oye, se está grabando raro Yo en mi móvil lo veo No va a salir nada En mi móvil lo veo Perfecto Pero en la pantalla lo veo raro No sé por qué puede llegar a ser, la verdad Pero bueno, gente Que me he pegado una estampada No ha salido absolutamente nada Así que nos olvidamos La memoria fea Turet Sin más Así que... Sin más Vamos a tirar de los últimos singles Pero es que... Pues bueno, ya os digo Me han salido un montón de cartitas Me han salido un montón de tal Pero no es eso lo que vamos buscando, ¿no? Lo que vamos buscando es el personaje Y el personaje Pues está resistiendo Hasta que no va a llegar a salir ¿Qué queréis que os diga? No va a ocurrir En fin Pues nada Otro multi tirado a la basura Iré subiendo poco a poco Al resto de los personajes Que tengo a nivel 1 Al nivel 80 Porque al final Son logros Y eso implica que voy a poder tirar más Pero al final Me voy a quedar sin Sin las moneditas verdes Para poder subir de nivel A los personajes Con lo cual Pues bueno Se me empieza a complicar En fin Como veréis por aquí Vamos aquí Vamos a subir de nivel Lo subimos a nivel 80 Y veréis que se cumple un logrito Ese logrito Pues me va a permitir Conseguir Pues más gemitas Seguramente Y esto obviamente Es algo realmente increíble Para poder Pues hacer las máximas tiradas posibles Antes de que se vaya al banner Que queda ya Muy poquito tiempo Así que Vamos a hacer el single del destino Vamos a tirar Una vez más Para ello Solo tenemos que subir Un personaje más De nivel Que va a ser Nada más y nada menos Que esta Kanda Bismarck Vamos para allá Terminamos Vamos al logro Lo recogemos Vamos por aquí Y al final Me alegro De que el nivel máximo De los personajes Sea el 80 Porque el hecho De que fuese infinito Pues obviamente No me llama nada La atención Pero nada Nada A mi me mola Que un personaje Pueda llegar A su máximo potencial En algún momento Si no siempre Sientes que Siempre puede ser mejor Y que no es tan poderoso Como debería Pues ahora Si que si Ahora mis personajes Van a ser Lo más poderosos Que puedan Ahora que están A su nivel máximo Así que sin más No me ha salido Me quedo Me quedo con el que tengo Que es este De por aquí Que es una autentica Preciosidad A ver si tenemos Suerte En estos últimos días Para ver si consigo Que me salga Pero por desgracia De momento Tenemos que decirle Adiós A ese pedazo De personajazo Nada más Me despido por aquí Muchas gracias por ver el videito De nuevo No sé cuando llegará La versión La versión global Esperemos que pronto Pero al final Pues bueno Es un juego que Que incluso si llega A la versión global Seguramente me quede Con la versión japonesa Porque le he cogido Mucho cariño a la cuenta Estoy muy 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 contento Con todo lo que he conseguido El juego es súper generoso Y puedes subir Un montón de personajes Simplemente farmeando Es una auténtica Maravilla Y a pesar de que saliese Una versión global Me costaría muchísimo Dropear la versión japonesa Que oye No tienes por qué dropearla Al final Pero Pero le he cogido Mucho cariño la verdad A esta contita Así que nada más De nuevo ahora sí que sí Me despido Muchas gracias por ver Este videito Si te ha gustado No olvides de darle Un pedazo de like Y poco más Nos vemos en el próximo videito ¡Suscríbete al canal!